El presidente Luisa Binader viajó a la capital italiana Roma junto con su familia la primera dama Raquel Arbaje y sus hijas Esther, Graciela y Adriana, donde sostuvo una gratificante audiencia privada con su santidad el Papa Francisco en la sede del Vaticano. En este cordial encuentro, definido por el mandatario dominicano como muy especial y significativo, compartieron momentos de reflexión y diálogo. Asimismo, el Papa Francisco aprovechó para externar sus felicitaciones al presidente Binader por su reelección y manifestó su interés en venir a República Dominicana. Como obsequio al sumo pontífice, nuestro presidente le entregó un santo rosario con cuentas en Larimar. Posteriormente, el presidente Binader se reunió con el secretario de Estado de la Santa Sede, su eminencia reverendísima Pietro Parolin. Además, el mandatario dominicano sostuvo una reunión con su homólogo de la República Italiana, Sergio Mattarella, a quien dentro de los temas tratados, le solicitó trabajar e incrementar los vuelos directos desde diferentes partes de Italia. Asimismo, le pidió el apoyo y la voz favorable de esa nación para la fuerza multinacional que se desplegará en Haití. Como parte de la agenda del jefe de Estado, está pautada una reunión con el presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, en el Palacio de Belén. Te invitamos a ampliar las noticias visitando www.presidencia.gov.deo.